hola como están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les quiero a ustedes explicar cómo cambiar la imagen de fondo del inicio de sesión de ubuntu 20.04 ya he hecho la prueba respectiva y funciona así que lo que ustedes van a ver acá lo pueden hacer de la manera más tranquila he colocado la imagen que ustedes están viendo acá d de escritorio de fondo de escritorio la he colocado esta misma no se les puedo mostrar porque pues tendría que cerrar sesión obviamente pues se perdería la captura de la grabación y todo pero funciona listo ahora como lo realicé aquí en github me encontré con con este desarrollo que es una persona que se colocó la camiseta número 10 gente que le pone el alma a las cosas y desarrolló un pequeño diría yo un pequeño programa un script que nos permite hacer justamente eso cambiar la imagen de fondo del inicio de sesión de ubuntu 20.04 atención esto que está acá únicamente funciona para ubuntu 20.04 aquí está es más también está la advertencia por parte de esta persona entonces por favor la idea es que no lo intenten con otra distribución que no sea ubuntu en esta versión en específico en versiones anteriores de ubuntu yo recuerdo que se hacía esto cambiando editando un archivo punto css o un archivo de texto y uno pues agregaba un par de líneas haciendo como referencia a la imagen que uno estaba y por así decirlo que uno tenía en el equipo local y listo esto era todo pero un 20.04 las cosas cambiaron un poco y pues ahora tenemos un archivo que no es tan fácil de editar por así decirlo porque estuve consultando cómo hacer esto y realmente esta solución es la mejor que puede haber encontrado lo primero que tienen que hacer se los dejaré en la descripción del vídeo también como pues el enlace de la página en github de donde tomé este programa es instalar este paquete el cual yo ya tengo instalado para mostrarles entonces vamos a hacer nuevamente el intento vamos a maximizar aquí la letra escribimos la contraseña que por defecto no se muestra pero ustedes le dan enter y pues aquí me dice ya que yo lo tengo instalado listo no hay problema ahora posterior a eso lo que hay que hacer es descargar ese paquete ese programa a su equipo entonces por ejemplo yo le aquí copiar veamos yo lo descargue yo creo que lo tengo acá en descargas si yo lo tengo acá en descargas entonces me lo voy a llevar para documentos para que vean el ejercicio entonces voy aquí a la terminal voy a entrar a documentos y en documentos ejecuta el comando wget para descargarme el archivo y si yo ejecuto el comando ls-la ustedes aquí se pueden dar cuenta que ha descargado de forma exitosa el archivo ahora hay que entregarle permisos de ejecución para que funcione correctamente eso lo hacemos con el comando sudo ch mod 7 7 7 y el nombre del archivo le damos enter y listo ahora qué más nos dice la página en github cómo funciona esto muy sencillo primero ejecutar el el archivo con privilegios de usuario administrador de usuario root entonces escribimos sudo este archivo lo ejecutamos como si fuera un archivo punto sh un punto app y más un punto run esos binarios ejecutables entonces punto es las el nombre del archivo seguido del pad de donde se encuentra la imagen del directorio completo absolutamente completo entonces vamos a copiar esto exactamente así como está de copiar voy aquí a la terminal y lo voy a pegar como yo ya me encuentro dentro de documentos esta parte esta parte de acá funciona sí porque ya estoy haciendo referencia a este archivo sí si ustedes por ejemplo lo descargan y está en la carpeta de descargas valga la redundancia inicialmente cuando uno abre la terminal ella abre así y una está en ubicación del del usuario home y si estuviera este archivo en descargas entonces sería sudo descargas punto es las ubuntu el nombre del archivo como también lo tengo en la carpeta de descargas pues hace el auto completado pero vamos a ejecutar el que está en la carpeta de documentos entonces sudo documentos punto ubuntu ya lo reconoció espacio seguido del pack donde se encuentra la imagen yo tengo por acá en imágenes cree esta carpeta fondos es más este fondo que ustedes ven acá es el que está de inicio de sesión cual que utilice para la prueba y ahorita quiero cambiarlo por éste uno de star wars no soy fanático de star wars nunca me ha visto una película pero pues siempre me llamamos la atención y me parecen interesantes importante acá esta imagen es full hd 1920 píxeles por 1080 mi pantalla esta pantalla la resolución de esta pantalla de 700 perdones de 1300 ya les confirmo 1366 creo que es si 1366 por 768 la idea es que esa imagen tenga esa resolución entonces aquí en mi caso voy a editarla con kim y la voy a escalar entonces sería aquí mil mil 366 aquí automáticamente ya hace la conversión para que todo sea equilibrado gracias a que este este icono como de la cadena está junto entonces se le hace como la el escala automático de lado y lado vamos a sobre escribir la exportamos aquí vamos a cerrar descartar cambios y ahora si mi imagen es de la misma resolución de mi pantalla entonces vamos a venir a este lado en donde se encuentra la imagen la imagen se encuentra en la carpeta personal en imágenes en fondo si yo le si yo presiono la combinación control l yo puedo ver la ruta completa entonces sería aquí como ya estoy en estos tengo que ir a imágenes entonces sería imágenes importantísimo la tilde recuerden que la terminal hace distinción de mayúsculas minúsculas inclusive la mayúscula también no porque es imágenes en mayúscula y con la tilde imágenes fondos y el nombre del archivo en este caso sería fondo login 2 punto jpg considero que la extensión de la imagen si es jpg si es jpg si es jpg si es png no interesa entonces lo importante es que sea de la misma resolución y aquí le vamos a dar enter y les va a decir que los cambios o el fondo de pantalla el background de gdm se ha cambiado de forma satisfactoria quiere es quiere reiniciar gdm para aplicar los cambios ustedes le pueden dar que sí pero tengan en cuenta algo lo que tengan abierto automáticamente se los va a cerrar si se le dan aquí que es entonces para que para que lo tengan en cuenta en este caso para este vídeo para yo poder terminar la grabación de manera exitosa yo le voy a decir que no y ya se sale por así decirlo de la terminal y listo entonces que tengo que hacer yo acá prácticamente reiniciar mi equipo si no sé si funcione cerrando la sesión pueden intentarlo pero fijo tienen que reiniciar el equipo y ya cuando le reinicie ustedes van a poder ver que la imagen de fondo que ustedes seleccionaron pues quedó como imagen de fondo ahora hay otro fondo que yo pensé que se cambiaba de forma automática con hacer esto y era el fondo de bloquear cuando uno bloquea la pantalla la pantalla se bloquea el fondo es distinto a este no es el mismo entonces ese fondo de pantalla del blab del bloqueo si ustedes lo cambian desde retoques ese sí se puede cambiar desde acá se van a retoques van a apariencia y aquí nos dice bloquear pantalla imagen ustedes buscan la imagen que quieran sí y aquí hay como un ajuste de esa imagen un un zoom esto la deja como si fuera un un efecto como blur un efecto de estos de enfoque o desenfoque más bien y pues hay otros efectos que se aplican sobre esa imagen entonces para que los tengan también pues en cuenta y aquí pues no no se configuraría nada más pero si ustedes les interesa cambiar la imagen del fondo del bloqueo de pantalla se hace desde acá desde retoques y retoques para quienes no lo saben se instala de la siguiente manera sudo apt install y si no tweak tool listo de esta manera ustedes instalan retoques y pueden modificar algunos aspectos de la apariencia de ubuntu de lleno y otras cosillas entonces pues no siendo más yo me despido espero que está que este vídeo sea pues de su agrado espero que les les guste mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar en los comentarios me pueden escribir por facebook por instagram por el correo electrónico y o mejor se pueden unir al grupo que hemos creado en telegram para que ustedes puedan ahí mismo hacer sus preguntas y pues no solamente pues serían respondidas en este caso por mí sino que la idea es que este grupo se convierta en un grupo de soporte en donde todos podamos colaborarnos en un ambiente sano no un poquito alejado a veces de la toxicidad que manejan algunas comunidades de genio linux en grupos como en facebook por ejemplo entonces eso sería todo cualquier cosa pues me encuentran en telegram y y y y y